Casandra Sánchez de la Madrid publica fotos orgulloso de su pancita de embarazada y su aro de bodas con lujosos brillantes. Casandra Sánchez de la Madrid y Davis Orozco hace un par de días que contrajeron nupcias en un hotel mirafrolino. Ahora Casandra ha decidido publicar estas fotografías en sus redes sociales donde se evidencia bastante la pancita abultada que obviamente es producto a un embarazo. En las fotografías sale posando con su primer hijo Milan asimismo sumamente sonriente y enamorada de su ahora esposo Davis Orozco. Recordemos que hace unas semanas atrás Davis reveló que Casandra Sánchez de la Madrid estaba subida de peso pero que ella sabía realmente el motivo y aunque en un principio se malinterpretó esta idea ahora todo tiene sentido. Obviamente ella sabía que estaba con unos kilitos de más seguramente por su segundo hijo. Además publicó esta fotografía de su aro de bodas con bastantes brillantes de por medio que habrían costado unos miles de dólares. Señora Orozco decía en el mensaje de esta fotografía. Jessica Newton y su esposo rompen en llanto al ver a su hija por primera vez vestida de novia. El día de ayer Casandra Sánchez de la Madrid Newton y Davis Orozco dieron el sí en su matrimonio civil. Ante esto la ex reina de belleza decidió publicar estas imágenes exclusivas de cómo fue la primera vez que vio a Casandra vestida de novia. Un día tan especial me hizo recordar la infinidad de veces que había arreglado a mi niña para los eventos más importantes. Qué emoción ahora verla convertida en una mujer maravillosa y feliz. En este clip se puede observar cómo Jessica Newton se conmueve mientras arregla a su guapa hija. Además el padre de Casandra también rompió en llanto apenas la vio. no te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!